Estimada comunidad universitaria, en primer lugar reciben mi afectuoso saludo y el más sincero reconocimiento a cada uno y cada una de ustedes, quienes han sido los actores y actrices claves en este periodo de pandemia que nos ha tocado afrontar como personas y como universidad. Sin duda nuestra resiliencia, nuestra capacidad de transformación en tiempos difíciles y el trabajo colaborativo han sido importantes factores que han posibilitado sacar adelante la virtualización de la docencia y muchos de nuestros procesos, permitiendo con ello la continuidad de nuestra labor formativa. Un logro importante como universidad en este ámbito han sido la adjudicación de dos grandes proyectos de fortalecimiento de universidades estatales, cuyos objetivos apuntan a seguir trabajando en procesos de virtualización de la formación universitaria y de nuestros servicios de biblioteca, los que impactarán positivamente en todos nuestros niveles formativos, así como también la formación integral y la formación continua. En este contexto, el año 2020 levantamos las experiencias, los aprendizajes y oportunidades de mejora que el proceso de implementación de la plataforma Uraco Virtual y la virtualización de la docencia nos estaba dejando como experiencia en el primer semestre de transformación a nivel de carrera de pregrado. Todos estos resultados fueron oportunamente socializados, lo que sirvió para la toma de decisiones y acciones en su momento. Actualmente estos resultados se encuentran disponibles en el sistema de gestión de indicadores. Hoy, transcurrido un año y medio desde el inicio de la pandemia, es importante volver a conocer las percepciones y experiencias que hemos vivido en este tiempo y con ello seguir apalancando este proceso que como comunidad hemos construido. Es por ello que les invito nuevamente a participar de manera comprometida en el segundo estudio sobre la experiencia de virtualización de la docencia en un contexto de pandemia por COVID-19, liderado por la Unidad de Desarrollo Organizacional que se iniciará en los próximos días. De esta forma, daremos seguimiento y continuidad a este proceso de retroalimentación y mejora continua, ampliando el alcance esta vez a todos los niveles formativos. Este estudio contempla una serie de actividades dirigidas a actores y actrices claves, equipos de implementación, docentes y estudiantes de pregrado en todas sus áreas de formación, incluyendo formación integral y formación continua. Estas actividades se realizarán de manera virtual y serán entrevistas a actores y actrices claves, grupos focales, encuestas vía correo electrónico y o telefónica. Por lo tanto, su participación y opinión son fundamentales para los resultados del estudio, a partir de los cuales podremos sustentar mejoras y avances acorde a nuestras necesidades. Confío plenamente que con su compromiso y colaboración podremos conseguir información valiosa y seguir avanzando en el fortalecimiento de nuestra institución. Desde ya, muchas gracias por vuestro apoyo. Gracias. 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 Gracias.